Té, origen e historia de la bebida más popular del mundo. El té es una de las bebidas más antiguas del mundo, con millones de adeptos en todos los países y que se expandió desde China de forma lenta pero constante. Pero, ¿cuál es el origen de esta bebida? No existe una respuesta definitiva a esta pregunta, pero sí hay leyendas que por lo menos pueden servir de guía para conocer la época en la que se empezaron a cultivar y consumir los diferentes tipos de té. El origen del té está repleto de mitos y cuentos. Desde emperadores chinos hasta princesas portuguesas, la historia del té es tan rica como su sabor. Las primeras referencias del consumo de té se originan en China, donde la leyenda cuenta que una hoja cayó al agua en ebullición para el emperador Cheng Nong, a quien el sabor le resultó refrescante. Poco sabía que acababa de inventar la primera taza de té. Más adelante, durante la dinastía Tan, los eruditos budistas japoneses de visita por China llevaron semillas de té de regreso a Japón. Los japoneses se enamoraron de la bebida y al instante la acogieron en su cultura y con el tiempo se crearon las hoy reconocidas ceremonias de té japonesas. En Europa, fueron los portugueses los primeros que descubrieron los placeres del té luego de que misioneros y comerciantes que vivían en Asia llevaran el té de regreso a casa a modo de obsequio. Pero fueron los holandeses los que dieron cuenta del potencial comercial de esta notable hoja. Aún en ese momento, seguía siendo súper costosa y durante varios años, solo las clases más altas de la sociedad podía permitirse semejante exquisitez. De forma muy curiosa, los británicos, famosos por su consumo de té, no adoptaron el tomar té enseguida. No fue hasta que Carlos II se casó con la princesa portuguesa Catalina de Braganza, conocida amante del té, que los gustos cambiaron. Al querer seguir el ritmo a la nueva reina, los británicos pronto adoptaron el tomar té y nunca más dejaron de hacerlo. Te presentamos tres datos curiosos. El primero, el té de la tarde supuestamente fue inventado por Anna Russell, la duquesa de Bedford. A la duquesa casi siempre se le antojaba un aperitivo por la tarde y se dio cuenta que una comida ligera en té, pastelitos o sándwiches, era la solución ideal. Así nació el té de la tarde. En Gran Bretaña, los elevados precios del té dieron lugar al contrabando y consumo ilegal del té. De hecho, durante el siglo XVIII, se contrabandeaba más té en el país de lo que se importaba legalmente. No fue hasta que el gobierno redujo los impuestos y hasta que Sir Thomas Lipton llevó el té a las masas, que se convirtió en la bebida popular que sigue siendo hoy en día. Sí, sabemos que reconoces ese nombre, pero vamos, seguimos. En realidad fue el comerciante de New York Thomas Sullivan quien inventó la bolsa de té, accidentalmente. Sullivan envió muestras de té en bolsas de seda a sus clientes y estos asumieron que tanto el té como la bolsa debían colocarse en el recipiente. Funcionó sorprendentemente bien y así se originó la bolsa de té. Es una de las bebidas más tomadas del mundo con la intención de brindarte múltiples sensaciones. Ya sea para calmarte, energizarte, vitalizarte, cual sea lo que necesites, el té es para ti. ¿Cuál es tu favorito? La recomendación del día, el viaje, narra la historia de Lars y Lisa que se les acabó el amor que los unió en un principio. Ahora luchan por mantener su matrimonio y sus ambiciones. La carrera de Lars como director de cine se ha estancado en las telenovelas y Lisa, actriz, no ha conseguido ningún papel desde hace años. Lars se siente ignorado y pasa por dificultades económicas. Lisa cree que Lars es un cobarde egocéntrico que se ha echado a perder. Nada en sus vidas ha acabado como pensaban, mucho menos su matrimonio. Es por eso que un viaje de fin de semana a una cabaña familiar en el bosque parece brindarles una oportunidad para deshacerse del otro para siempre. Su director Tommy Wirkola es reconocido por su humor en negro, muy negro, así que si tienes la risa preparada para cosas muy oscuras, esta película es para ti. Estamos de vuelta en Caja Verde. Las curiosidades del té son muchísimas. Desde cuál es el té más caro del mundo, cuál es la planta principal de muchos tés, bueno, no me voy a apresurar, así que disfruten de este reportaje que hemos realizado sobre curiosidades de esta deliciosa bebida. Durante casi 5.000 años la gente ha estado disfrutando del té. Descubierto en China, actualmente es una de las bebidas más populares del mundo. Estudios han encontrado que algunos tés pueden ayudar contra enfermedades cardíacas y la diabetes, alentar la pérdida de peso, colesterol bajo y provocar el estado de alerta mental. El té también parece tener cualidades antimicrobianas. Son muchos los datos. Por eso a continuación te brindaremos algunas curiosidades que quizás desconozcas del té. Hay un té que cuesta más de 1.000 dólares por kilogramo. Da Hong Pao es considerado el mejor té del mundo y se cultiva en la región montañosa de Huanghou, China. En la época victoriana, tenían tazas de té especiales que se protegían el bigote para que no fuera sumergido en el té. Fueron inventadas por un alfarero, British Harvey Adams, en la década de 1860, cuando los bigotes estaban floreciendo. Todavía se pueden encontrar algunas en eBay. De acuerdo con un estudio de 2020, investigadores chinos indican que los bebedores de té tienen un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares. Beber té verde antes de acostarse te permitirá quemar calorías mientras duermes, ya que aumenta su metabolismo en un 10%. Originalmente utilizado con fines medicinales, como la desintoxicación, a menudo se masticaba en lugar de beberse en tazas de porcelana pintadas. El té es la bebida más consumida del mundo después del agua, aunque hay alguna disputa si es el café. Poner bolsas de té secas en zapatos malolientes absorberá el olor desagradable. También pueden ser utilizados para el alivio del dolor causado por quemaduras de sol. El café y té descafeinado todavía tienen cafeína. La cantidad de cafeína eliminada es de tan solo de un 97%. La regla del meñique hacia afuera mientras se bebe té fue consecuencia de la sífilis, ya que uno de los síntomas es un daño de articulaciones de los dedos. Hay muchos tipos diferentes de té, pero todos surgen de una sola planta, camellia cinesis. Todas las diferentes, color y sabor, dependen de los métodos que tratan las hojas de té. Y por último y no menos importantes, hay seis categorías básicas de té. Blanco, amarillo, verde, un long, negro y post fermentado. Los chinos prefieren llamarlo el té negro o rojo. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres? Gracias por la sintonía. Recordad de seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja BRD, en arroba Acento TV y en la mía personal en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima. ¡Gracias!